¡Borra de conejos! ¡Seporada de patos! ¡Seporada de conejos! ¡Seporada de patos! ¡Seporada de conejos! ¡Seporada de patos! ¡Seporada de Elmer! ¡Oh, no! ¡Shh! Por favor no hagan ruido. Estamos cazando a Elmer. ¡Eso es todo, amigos! ¡Eres despoja deseable! ¿Eso es todo, amigos? ¡Es cierto! ¡Lo que cayó ha sido un lindo cajito! ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso es todo, amigos! ¡Saracoles! ¡Esto parece ser el principio de una larga y duradera pasión! ¡Eso es todo, amigos! 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 No iré con usted. Estoy convencido de que usted no es Robin Hood. No se preocupe de venir conmigo. Yo iré con usted. Ahora soy el falde pato. ¿Qué es esto, amigos? ¡Ándale, ándale! ¡Ándale por acá! ¡Tres pelotas por solo un centavo! ¡Ándale, ándale! ¡Toma! ¡Gana un queso frito! ¡Ay! Las pelotas no me molestan mucho. ¡Ay! Pero esos condenados dardos hieren mi orgullo. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Hace todo, amigos! ¡Oh, parece que me ha visto un olorable gatito lindo! ¡Tanero! Me parece que vi a un lindo gatito. ¡Oye, qué siento! Ya un lindo gatito, una bata, un gran gorila, un elefante y un camarito. ¡No, no, no! ¿Es de todo raro? ¿Es una pescadre? ¡Por cose! ¡Eso es todo, amigos! ¡No molestes, perro! ¿Qué tal vez que estoy concretándome? De tantas razas de gallinas que hay en el mundo, tenía que atrapar a una petrificada. ¡Eso es todo, amigos! ¡Oh, oye! ¿Tú crees que podríamos encontrar mercado para un pato embotellado? ¡Eso es todo, amigos!